Este viernes, 8 de noviembre, cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 31 grados y mínimas de 21. El viento soplará del noreste, flojo, con ráfagas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del noroeste, fuerza 1, marejadilla. La pleamar será a las 5 y 37 y a las 18.30. La única bajamar será a las 12 y 8 horas. ¡Gracias!